Un día me llamas y al otro se marchas y es un misterio Dime que tú querrás, que no puedo tomar nada ni en serio Como tú me besas, tú me quieres matar y no hay criterio Yo no quiero de más, pero si me lo das me pongo en serio Esta que me explica por lo que hago, por cómo ser Tú con esa táctica quieres mi mente enloquecer Tú peleando por chicas que yo no llego ni a conocer Discutimos seguido porque no le contesto al ser Yo no soy su novio, ni pretendo serlo, pero me muerdo hoy cuando la hago yo Dice no me acuerdo, que no estoy cuerdo y se ve que es obvio Que tú quieres es obvio y le sigo su rollo, me le como su bollo No canto bailada, pero te rimo aquí en mi cama Con tu vestido me dan ganas, pa' sus amigas somos pana ¿Por qué me reclama? Dice que odia y abra mi fama Dice que la gente difama y yo solo en busca del alma Me dice por qué eres así A veces quiero cambiar y no puedo, no puedo, yo debo seguir A veces le da con todo rechazar y no puedo, no puedo fingir Cabrado me suele bloquear y me dice que no quiere sufrir Un día me llama y al otro se marcha si es un misterio Dime que tú querrás, que no puedo tomar nada ni en serio Como tú me besas, tú me quieres matar y no hay criterio Yo no quiero de más, pero si me lo da me pongo en serio Yo soy su novio, ni pretendo yo serlo, pero me muerdo Y cuando la agobio, dice que no me acuerdo, que no estoy cuerdo Y se ve que es obvio, que tú quieres es obvio Si le sigo su rollo, me le como su bollo Yo canto balada, pero te rimo aquí en mi cama Tu vestido me llama, mi voz no va ¿Por qué me reclama? Dice que odia a mi fama Dice que la gente difama, otro yo duro Un día me llama y al otro se marcha si es un misterio Dime que tú querrás, que no puedo tomar nada ni en serio Como tú me besas, tú me quieres matar y no hay criterio Yo no quiero de más, pero si me lo da me pongo en serio Un día me llama y al otro se marcha Dime que tú querrás, que no puedo tomar Y no hay criterio Como tú me besas, tú me quieres matar y no hay criterio Yo no quiero de más, pero si me lo da me pongo en serio Yo no quiero de más, pero si me lo da me pongo en serio Yo no quiero de más, pero si me lo da me pongo en serio